Pues la verdad es que estamos muy preocupados. Es como una agua de agua fría, una jarra de agua fría que nos saca ahí de encima después de la semana pasada que estamos todos eufóricos por empezar la vacunación. Pues ahora hemos vuelto a la realidad. Esta nueva cepa es el 70% más contagioso, por lo tanto, pues hay muchísima gente más ahora que se está contagiando. No quiere decir que es más letal, sino que el número de personas que se está contagiando, por lo tanto, también el número de personas que tiene síntomas ha aumentado muchísimo. Y ahora mismo los hospitales están recibiendo un número de pacientes a la par que cuando en abril, cuando el peor de la primera ola. Y todavía yo creo que no hemos llegado al pico de esta segunda ola. Y lo más preocupante es que ahora viene Navidad y muchas personas también van a recorrer el país y se van a reunir con sus seres queridos. Eso podría llevar a una tercera ola que podría ser un tsunami. Por eso estoy preocupado y estamos ahora en una contrarreloj, una contrarreloj contra el COVID intentando vacunar a los más vulnerables. Pero estamos también a la espera de la caballería que nos venga al rescate con la vacuna de Oxford, con la Moderna y cualquiera otra. Porque, al fin y al cabo, eso no es una batalla entre vacunas. La batalla es contra el COVID. Todo el sur del país está vuelto en confinamiento. Nosotros aquí en el norte estamos un poquito mejor. Estamos en el estado 3. Va por estados. Va del 1 al 4. El 4 es el total confinamiento. Eso pasa en el sur. Nosotros estamos en el 3. Podemos salir a la calle, pero no hay establecimientos para comprar. Solo puedes ir al supermercado. Y, en teoría, te tienes que dar en casa y solo poder ir y salir de tu ciudad para ir a trabajar y solo hacer viajes esenciales. Pero muchos de nosotros también vamos a pasar a la fase 4 a partir del día 26 de diciembre. Y el gobierno, de momento, no tiene previsto volver a relajar esas medidas hasta que vacunemos a la mayoría de la gente vulnerable. Porque, en los últimos meses, lo hemos intentado todo. Hemos intentado cuarentena, pero cada vez que hemos salido, el virus ha vuelto a la carga. Por lo tanto, la única solución que nos queda es volver a estar en cuarentena y empezar a vacunar. Esperar a que, como dicen, la vacuna de Oxford llegue antes del fin de año. También se junte con la Moderna y con la Pfizer que tenemos, pues ya empezar la vacunación en masa a partir del 1 de enero. Y eso, pues, cambiaría un poco el panorama. Y las ambiciones son muy grandes. Nuestro gobierno quiere vacunar a todo el país antes del fin de abril, del mes de abril. ¿Se sabe, Joan, si estas vacunas, las de Oxford, las de Pfizer, podrían llegar a cubrir también estas nuevas cepas? Sí, parece ser que sí. Pues, se han estudiado. La tema que ha pasado solo ha cambiado la espiga. El resto del núcleo, el resto del virus sigue siendo el mismo. Lo único que ha cambiado es, como he dicho, la espiga, que ahora es capaz de agarrarse a nuestras células mucho más fácilmente que antes. Se cree que un 70% más efectivo que lo que era antes. Por lo tanto, las vacunas siguen siendo positivas contra este virus. Lo que pasa es que la cantidad de personas que ahora van a ser infectadas y van a tener síntomas va a ser mucho mayor. Ese es el problema ahora. Que en los hospitales se está viendo ahora un incremento exponencial de personas que van ingresando también en nuestro sistema sanitario. Y las muertes cada día van subiendo. Ahora llevamos a unos 750 muertos diarias. Yo creo que en enero vamos a superar las mil. Un poco como estábamos en la primera ola cuando llegamos hasta 1.500 cada día. Eso es muchísima gente. ¿Qué mensaje le darías a los argentinos siendo testigo de esta segunda ola tan preocupante que están viviendo en Inglaterra? Porque bueno, te comento que aquí también hay un relajamiento generalizado. Pues que todo el mundo tenemos que poner nuestro unito de arena. Las vacunas están ya a llegar. Si lo hubieras preguntado hace seis meses, pues la gente creería que era imposible. La ciencia otra vez ha estado a la altura. Ya tenemos las vacunas. Pero todavía nos faltan los últimos metros. Es como hemos corrido una maratón. Todo el mundo está muy cansado. Mentalmente, físicamente, pues queremos abandonar. Queremos volver a salir, ir de copas. Porque somos seres sociables. Pero tenemos que aguantar. Estamos ahora en el último kilómetro que son los más duros. Vamos a entrar ya en el estadio. Y no quiero a nadie que tiene la toalla y que pierda la vida por bajar la guardia cuando estamos tan cerca. Por favor, no vale la pena, como he dicho, arriesgar la vida de tus seres queridos para ir a tomar unas copas con los amigos, para ir a la playa, para hacer otras cosas. Lo podemos hacer todo el año que viene. Además, yo desde aquí hago un llamamiento que si os vais, si la gente va a reunirse por Navidades, que lo haga con mucho cuidado. Lo mejor es posponerlo. Lo mejor es que lo hagamos en julio, agosto y hacemos un festival de abrazos. Entonces, podemos celebrar la Navidad en el mes de agosto y en Argentina podrán vivir lo que se vive aquí en el hemisferio norte, donde es una Navidad con nieve. Lo mejor, lo más seguro es no juntarse con gente que sea vulnerable y que le puedan pasar el COVID. Desde aquí pido, por favor, que todo el mundo sea consciente y ponga su granito de arena, porque entre todos ganaremos, pero nos va a costar.